Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba en mi casa, pues me dijeron que, ahí los policías me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y bien de nosotros. Entonces, pues él llegó hace rato, yo platiqué con él, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, las cosas están así, así, vámonos, te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Y aquí estamos, aquí estoy yo. Pues ahora sí que cada persona que tenga datos que sirvan aquí para la fiscalía, para nuestros hijos, o hijos propios de las personas a lo mejor que están aquí, pues que se acercaran a, pues como lo hice yo. Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, no hay de otra, aquí estoy y estoy con él. No hay de otra, aquí está.